Ya está dentro del barrio de los Jornales. Lo más extremo del deporte colombiano se reúne por estos días en los barrios de la ciudad de Medellín. BMX Freestyle y Stun, la apuesta en escena para unir toda una comunidad. Es como estar en familia, la gente es inigualable, la energía que nos dan. No hemos hecho el show, no hemos empezado el show, pero ya se siente esa energía, esa vibra buena. Dentro de los exponentes están las acrobacias de Andrés Marín, actual campeón suramericano de Stun. Soy de campeón suramericano y ahora muy feliz de estar acá en el barrio de Zamora, haciendo lo que más me gusta. La ocasión sirve para mostrar el potencial de la disciplina en Antioquia. Y es por eso que buscan una oportunidad para que sea nuestro departamento la casa de un evento internacional. Muchos compañeros y mucha gente de Stun queremos que lo hagan acá en Antioquia, que es una de las partes donde empezó el Stun. Somos los pioneros y queremos que lo hagan acá en Medellín. Por ahora, la familia del Deporte Extremo continúa en su actividad. Espectáculo puro por los barrios de Medellín.